Hace ya casi siete años comencé una aventura en este mundo digital subiendo vídeos a esta plataforma. En estos últimos años he intentado incansablemente completar una serie en especial sin éxito. Han sido demasiados intentos pero este, este es el definitivo. Rompamos la maldición. Pokémon Glaze. Ultimate Log. Próximamente. O dentro un ratico, mañana, no sé, depende de cuando me dé por subir el vídeo.